¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y aquí estoy de nuevo y vamos a jugar un juego de Marvel de superhéroes y bueno pues... pues nada, comentaros que quiero daros las gracias a todos, como siempre a todos mis suscriptores, a... bueno pues... por saludar a algunos bueno pues voy a saludar a Andy, a Román, a Juan, a Brian, a Dana, a Noé, a Franco, a David, a... bueno a todos mis suscriptores que me apoyan cada día y que me mandan mensajes de cariño igual que yo os tengo un cariño increíble y la verdad que gracias a vosotros, bueno pues estoy aquí día a día haciendo vídeos y sin vosotros pues no soy nadie, así que mil gracias de verdad y un abrazo grande para todos, bueno pues comenzamos, fijaros contra quién voy a luchar yo soy Iron Man, el de la izquierda, y voy a luchar contra Thor, fijaros, ahí podéis ver bueno, con su escudo, su... bueno pues... vamos a ver lo que hacemos, vamos a darle a luchar y bueno pues... voy a poner la pantallita a la derecha y bueno, son las once y media más o menos, día 19 de agosto 2021, para que veáis en qué fecha estamos, fijaros... bueno, pues este tío, este tío es fuerte, a ver, voy a darle, voy a darle... bueno, 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 me está creciendo... bueno, 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 voy a separar un poquito, espera, 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 un respiro, toma, toma, pon el escudo tío, voy a intentar, a ver, toma, eso ha sido un coche, voy a darle una próxima, una próxima, venga, ahí tiene, venga, guau, guau, toma, tú crees que me vas a ganar, no, yo te gano a ti, toma, guau, guau, Iron Man, ganador del combate, bueno chicos, pues le hemos ganado, por fin, le hemos ganado, bueno, pues si os gustó, un like, no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita, para no perderte ni un solo vídeo y compártelo con tu familia, amigos, nos vemos en la siguiente partida, chavales, cuidaros mucho y hasta pronto.